Las redes neuronales, todos llevamos a hablar de ellas los últimos años, pero por un lado son también ese gran desconocido, la inteligencia artificial. ¿Qué es exactamente las redes neuronales y la inteligencia artificial? Pues este es el objetivo de la charla que vamos a dar, de la primera charla que vamos a dar hoy. Que todo el mundo aprenda qué es una red neurona. Y para ello os voy a hacer una pequeña encuesta, nada más empezar, porque como no os conozco a muchos, pues me gustaría saber cuántos conocimientos tenéis de redes neuronales. Entonces vamos a clasificar todos del 1 al 3. 1, no tenemos ni idea de redes neuronales, como decía Paco, que levantará la mano en esta parte. 2, más o menos sabemos lo que es. Y 3, sabemos claramente lo que es una red neurona. Entonces, todo el mundo tiene que levantar la mano, es importante. Con el número 1, ¿vale? Número 2 y número 3. Vale, perfecto. Muy bien. Fenomenal. Pues tengo que cuidarlos del número 3 porque luego al final os puedo preguntar y a ver si lo conseguís decir. Y el objetivo de la charla de hoy es pasar que la gente que ha levantado la mano, mi objetivo iba a ser que la gente que ha levantado la mano con un 1, al menos termine la charla estando en un 2 o ya sería perfecto en un 3. Pero es un tema bastante complicado, como veréis, con lo cual contarlo en 20 minutos, veremos a ver si conseguimos llegar hasta este 3, ¿no? El planteamiento de la jornada de hoy, ¿cómo lo hemos planteado? Pues yo, como veréis, soy muy aficionado de estos temas y voy a muchas charlas que dan incluso compañías muy grandes, ¿no? Test a Facebook de este tema. Y el problema es que muchas veces vas a estas charlas y sales igual que has entrado porque solo hablan de grandes palabras, ¿no? Sueltan palabras muy bonitas, muchas, hablan de que hacen muchos, muchos proyectos de inteligencia artificial, pero no nos explican en detalle. Entonces, nuestro objetivo con el equipo que hemos organizado este seminario era explicar, era una jornada un poquito más técnica y explicar en detalle qué es una red neuronal y que cada uno de nuestros ponentes, que luego darán las charlas, nos cuenten una sola aplicación en sus empresas. Cada uno una aplicación y que le expliquen en detalle y así podáis aprender algo en la jornada de hoy, que no sea simplemente hype, ¿no? Entonces, empezamos con una pequeña introducción a la inteligencia artificial. Para empezar esta introducción me gustaría plantear muy rápidamente que todos pensemos en el cerebro humano, ¿no? Nosotros nacemos y cuando nacemos no tenemos ningún conocimiento en nuestra cabeza. Un niño pequeño nace y no sabe nada, ¿no? Y con los años va aprendiendo cosas. Con un par de años aprende a hablar, con tres años, cuatro ya ha suelto unas frases que aquello es dialéctica pura, ¿no? Mi sobrino, por ejemplo, ya habla, suelta un montón de frases, se va a hacer sintaxis, con diez años va a la escuela, con veinte años va a la universidad, empieza a trabajar y con treinta años organizamos a veces seminarios de redes neuronales o asistimos a seminarios de redes neuronales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en todo este proceso? ¿Cómo vamos aprendiendo? El cerebro al final es la mejor máquina de aprendizaje que conocemos y va aprendiendo también con los datos que le van llegando, ¿no? Las experiencias que va viviendo en su día a día. Mis dos padres son médicos, entonces si no contaba esto no me van a dejar entrar en mi casa la siguiente vez que fuera para allá. ¿Quién descubrió cómo aprende el cerebro? Pues tenemos un premio Nobel de Medicina, uno de los dos, de los únicos dos premios Nobeles científicos que tenemos en España, los dos médicos, que en 1906 ganó el premio Nobel, Santiago Ramón y Cajal, por su doctrina de la neurona, ¿no? Es el padre de la neurociencia y descubre que las neuronas son células individuales, como veremos que también lo son las neuronas artificiales en una red neuronal. Y también descubre que las neuronas tienen un flujo unidireccional de la información. Empieza la información en la parte de abajo y va subiendo a la parte de arriba. Esto, por cierto, es un dibujo suyo, porque también ilustraba y también le gustaba mucho la fotografía. Una persona muy, muy interesante, ¿no? Y ahora primero, para empezar la presentación, para empezar a hablar de Machine Learning, un pequeño aviso, ¿no? Puede ser muy adictiva la inteligencia artificial. ¿Por qué os digo esto? Porque yo desde que descubrí este campo, desde hace unos tres años, desde que yo estaba trabajando en Francia y volví a España, empecé a... hubo varios amigos que empezaron a trabajar en este campo y descubrí este campo. Y desde entonces estoy completamente adicto a él. No puedo parar de asistir a esos charlas, leer, ver vídeos, leer libros, etc. ¿Y por qué es tan interesante el campo de la inteligencia artificial? Pues intento poner en tres puntos cortos por qué me interesa tanto, ¿no? Es primero aplicable a problemas muy distintos. Vamos a ver problemas desde visión por ordenador, reconocimiento de objetos en vídeos, en fotografías, regresiones, vamos a ver aplicaciones a nuclear también, diseño de esquemas de recargas. Ahora mismo yo, por ejemplo, estoy participando en una competición de predicción de potencia en parques eólicos. Con datos históricos del parque se puede predecir la potencia futura. También competiciones de bolsa, predicción de cualquier cosa con la que tengamos datos, podemos aplicar algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? En segundo lugar, se inspira en muchos campos. En las mejores conferencias de inteligencia artificial, como por ejemplo en Eurips, muchas veces invitan a neurocientíficos o a psicólogos, psiquiatras, para, como decíamos al principio de la presentación, intentar entender cómo aprende el cerebro humano y poderlo trasladar a cómo aprenden las máquinas. Y en tercer lugar, y en este punto me voy a alargar un poquito más, yo personalmente creo que plantea preguntas muy interesantes. Aquí tenemos un libro, que es un libro que yo leí en bachillerato, cuando está en bachillerato, Gödel Escherbach de Douglas R. Hofstetter. Este libro, en el libro Hofstetter, habla sobre qué cree él que es la consciencia y postula que la consciencia es un bucle que se retroalimenta sobre sí mismo. Cuando un organismo es consciente, es porque es capaz de verse a sí mismo, de razonar sobre sí mismo. Es un libro precioso que cuenta esto en términos de las ecuaciones del matemático Gödel, de Escher y de Bach. Escher, el dibujo de la escalera infinita que volvía sobre sí misma, y Bach con sus fugas, que repiten la misma secuencia en distintos tonos, vuelven otra vez sobre sí mismos. Perdonad porque yo no soy experto en música, con lo cual ya me han dicho hoy que la parte de Bach no la cuento muy bien, pero la idea básica es esa, que la fuga revuelve sobre sí misma y es como si fuera un bucle de consciencia de los que postulaba Hofstetter. Creo que es muy bonito que en un campo como el de la inteligencia artificial, que es tan puramente matemático, tan técnico, porque ahora veremos que al final se basa en matemática pura, en estadística, se planteen preguntas como esta. Yo cuando empecé a estudiar este tema, me di este libro de bachillerato y vi que se mencionaba mucho en podcast. Gente que sabía mucho de inteligencia artificial decía que este libro les inspiraba mucho, que también lo habían leído y me parece muy bonito que una cosa tan técnica también responda, gusta responder a preguntas tan grandes. Para terminar esta pequeña introducción a la inteligencia artificial, os voy a enseñar esta imagen, que además os adelanto que está sacada de un libro que tenemos, creo que los regalos de los ponentes están por ahí, pero que vamos a dar como regalo a todos los ponentes de la sesión de hoy, que es una ilustración de Hans Moravec, ilustrada por Max Tegmark en su libro de Vida 3.0, el 17. Vemos como el nivel del mar, es una pequeña historia de la inteligencia artificial, el nivel del mar va subiendo y las cosas que ya hemos superado están cubiertas por el nivel del mar. Y sigue subiendo y vemos que la aritmética, la memorización, el ajedrez, el go, ya están superados. Y vamos subiendo y vemos que por la parte de arriba, arriba de los montes, están las cosas más complicadas. El arte, la cinematografía, escribir libros, demostrar teoremas matemáticos, la ciencia y con este texto en rojo, Tegmark o no sé si Moravec, nos plantean una pregunta muy interesante. ¿Qué pasará cuando la inteligencia artificial aprenda a diseñar inteligencia artificial? Entonces, os había dicho al principio de la jornada que no vamos a hacer nada de hype y que hemos aprendido un montón de cosas hoy y de momento solo llevo hablando de cosas muy complicadas y de cosas que no son una red neuronal. Así que ahora empezamos con la parte más técnica de la... ¿Qué es una red neuronal artificial? Esta definición me la he inventado un poco yo, pero creo que es la definición más simple para que todos entendamos qué es exactamente una red neuronal artificial. Es un sistema que aprende una relación entre unos datos de entrada y unos datos de salida. Yo la invento con datos, parejas, entrada, salida, y la red va a aprender la relación entre esos dos, entre esos datos. ¿Qué le pasamos? Para estudiar el concepto de red neuronal, vamos a ver cuatro conceptos básicos. En primer lugar, ¿qué es una neurona? ¿Qué son los pesos que se asocian dentro de esa neurona? ¿Qué es una función de activación? ¿Y qué son las capas de la red neuronal? Aquí tenemos un ejemplo de red neuronal artificial. Tenemos cuatro capas. Cuatro capas, una primera capa de tres neuronas, otra segunda de cuatro neuronas, las neuronas son los circulitos, tercera, tres neuronas y una capa de una neuronal. A la primera capa le llamaremos capa de entrada. Las capas ocultas, porque nosotros no las vamos a ver, no vamos a interactuar con ellas, son las capas de en medio, las de cuatro y tres neuronas. Y a la capa última le llamaremos capa de salida. He de decir que esto es un ejemplo, no es que las neuronales tengan esta arquitectura. Luego hablaremos de que pueden haber diferentes arquitecturas, se pueden configurar de diferente forma. Cada una de estas neuronas tiene la forma que vemos en el recuadro naranja. Cada uno de los circulitos anteriores hace lo que vemos en el recuadro naranja. Tiene unos inputs, los multiplica por unos pesos, suma la multiplicación de los inputs por los pesos con el resto de inputs por los pesos y luego los multiplica por una función de activación. La función de activación es lo que permite que la red neuronal aprenda relaciones que no son lineales. Porque si nos fijamos, en la parte izquierda solo tenemos input por variable. Input, o sea, peso por variable. Peso 1 por X, peso 2 por X2, peso 3 por X3, peso 4 por X4. Si no tuviéramos la función de activación, eso que acabo de decir, de pesos por variable, la gente técnica de las salas sabrá que es una relación lineal. Las redes neuronales solo podrían aprender relaciones lineales. La función de activación es lo que nos da la capacidad de aprender funciones mucho más complejas que la función lineal. Poder combinar funciones no lineales. Centrándonos entonces, cada uno de los circulitos es la caja naranja que vemos aquí. Centrándonos entonces en el circulito de arriba, vemos que cada neurona sumará todas las flechas que le llegan con la variable que le pasa a la neurona anterior y luego las multiplicará por una función de activación y las pasará en las flechas a las siguientes neuronas. Si hacemos eso, aquí entrarán tres variables de entrada, las pasarán, las seguirán pasando y lo importante es que todas las, aquí solo hemos dibujado las de esta neurona, pero todas las neuronas tendrán sus propias flechas. La información fluirá de izquierda a derecha. Cada conexión tiene su propio peso. Vemos que en la primera capa, entonces tendremos 12 pesos, segunda capa, 12 pesos. Es una casualidad que haya en esta red 2.000 pesos entre la primera y la segunda capa, porque no tienen nada que ver los dos con los otros. Y la tercera capa, 3 pesos. Y entonces vemos que ya se ha establecido una relación entre lo que decíamos, un dato de entrada y un dato de salida. Estas tres entradas quedan relacionadas con la salida de la red. Determinando los pesos, hallaremos una función muy compleja entre entrada y salida. Los pesos son los grados de líquido. ¿Cómo hallamos entonces estos pesos para determinar la relación, la función que relaciona la entrada con la salida? Pues los hallamos mediante el entrenamiento. El entrenamiento a partir de ahora va a ser sinónimo de hallar los pesos, hallar la relación entre la entrada y la salida. El entrenamiento es un proceso largo, pero una vez que lo terminamos, podemos usar esa red para predecir las veces que queramos. El entrenamiento, ahora veremos cómo funciona, se van pasando los datos, va atendiendo la red los pesos y es un proceso que puede llevar, dependiendo del número de datos, desde unos segundos o unos minutos, cuando estamos haciendo una prueba corta, hasta unas horas, unos meses, o depende de la capacidad de computación que tengamos y los datos. Unas horas o unas semanas, meses, no sé si se exagera un poco, pero seguro que también puede existir. Pero lo importante es que una vez que lo tengamos, ya tenemos todos los pesos que veíamos antes determinados y ya podemos utilizar esa red para predecir muy rápido, hacer predicciones muy rápidas y funciones muy complejas. Ya ha aprendido la red la función que queríamos que aprendiera. Ahora, el proceso de entrenamiento. Las diapositivas en negro, primero un aviso, que decimos mucho, Pablo, nuestro expresidente, siempre lo decía, que es la parte, la presentación, y luego me lo dirá seguro, para los muy cafeteros, la parte más técnica de la presentación. El entrenamiento es la parte más compleja de una red neuronal, el algoritmo que se sigue para entrenar una red neuronal. Entonces aquí voy a dar solo una breve introducción y luego os dejaré, si queréis, alguna referencia para que podáis aprenderlo más en detalle. ¿Cómo se aprenden los pesos de la red neuronal? ¿Cómo se aprende la función que mapea la red neuronal? Pues tenemos una entrada y una salida, unos datos de entrada. Por ejemplo, si fuera una suma, mi dato de entrada sería 1 y 1 y mi salida sería un 2. Si fuera, para una suma, por ejemplo, 1 y 2, pues mi salida sería un 3. Tendríamos dos entradas y una salida. Pues a esta salida nos vamos a llamar etiqueta, porque es la salida que quiero que dé mi red. La salida que quiero tener al final, mi dato, lo que quiero aproximar. Tenemos el concepto de función de coste, que lo que es, es una función que mide el error que está cometiendo la red en cada momento. Relaciona la salida que está dando mi red con la etiqueta, lo que quiero que dé. Cuanto más me esté equivocando aquí, peor. Cuanto más me esté equivocando, quiere decir que peor estoy aproximando mis datos, que es lo que quiero que aproxime. Entonces, evidentemente, buscaremos minimizar la función de coste, que se acerque a un 0. Ahora, ¿cómo hacemos esto? La función de coste, como sabréis, es conocida. No tenemos su matemática en función de los pesos, porque si no, derivaríamos, igualaríamos a 0 y sacaríamos mínimos. Pero, como no lo tenemos, lo que hacemos es hacer un proceso iterativo, que se llama descenso del granito. No tenemos la función, pero tenemos los datos. Por lo cual, lo que hacemos es, pasamos un dato, inicializamos los pesos aleatoriamente. Empezamos el proceso. Pasamos un dato y calculamos la salida. Con esta salida, hallamos la función de coste, donde restamos su etiqueta. Y, con esto, actualizamos los pesos, siguiendo la dirección del menos gradiente de la función de coste, que sí lo podemos calcular para ese dato. Y damos un pasito en la dirección correcta. Segundo dato. Exactamente lo mismo. Calculamos la salida, hallamos la derivada de la función de coste y actualizamos los pesos. Y, como veis, nos vamos acercando poquito a poco con cada dato que pasamos por la red a ese mínimo que buscábamos, a esa función, a ese punto en el que se aproximan de la mejor forma nuestros datos a sus etiquetas. Podemos predecir con las entradas las etiquetas. Hemos hecho esto para todos los datos. Luego veréis que hay muchos tipos de algoritmos distintos, pero este es el básico, digamos. Hemos hallado los pesos mediante gradient descent, llegando a un mínimo local. Tenemos nuestra red entrenada y la podemos utilizar. Ahora voy a dar, ya se han acabado las diapositivas negras, entonces ya se acabó la parte cafetera de la presentación. No sé si nos he enterado más o menos. Luego, si no, las preguntas me podéis preguntar. Tenemos la red entrenada. ¿Qué tipos de ejemplos podemos utilizar poco con la introducción para el resto de presentaciones? Por ejemplo, los problemas de regresión son los problemas que nos van a presentar hoy los ponentes de NUSA y de Westinghouse, sobre todo. Y un problema de regresión, como se veía en la imagen que mostrábamos, es un problema que intentamos predecir una función. Aquí tenemos entradas, el tiempo, ¿no? Para cada tiempo tenemos un valor. Esto, por ejemplo, podría ser una serie de valores en bolsa. El valor de una acción en bolsa o la potencia que está produciendo un molino o la potencia que está produciendo una central nuclear en un momento, ¿no? Y buscamos predecir para los siguientes datos, para los siguientes instantes de tiempo, predecir cuál va a ser el valor, ¿no? Entender qué función rige esto. Aquí se impide un comentario de que hay varias funciones posibles, ¿no? Y en función de la complejidad de la red, pues podemos elegir unas u otras, ¿no? Yo creo que luego esto lo explicaremos en más detalle en algunas presentaciones siguientes. El segundo ejemplo es la clasificación. Son como un poco los dos paradigmas de problemas que vamos a afrontar en la inteligencia artificial, ¿no? En el machine learning, sobre todo. Regresión, pero decimos una función, o clasificación. Decidimos en qué grupo poner una de nuestras entradas. Por ejemplo, el típico problema de imágenes que hemos visto todos, imágenes que se le pasa a un ordenador y tiene que decir qué objeto sale en la imagen. Es un problema de clasificación, ¿no? Es la categoría gato, es la categoría perro, es la categoría humano. Aquí tenemos un ejemplo. No voy a entrar en mucho detalle, pero lo quería contar, porque en la siguiente presentación, Tecnatom, nos va a hablar en bastante más detalle de este tipo de cómo se resolvería bien este problema, con una red tan simple como esta. Esto es una red que lo que busca es hacer una clasificación de una imagen en cuadrado, círculo o triángulo. La salida va a ser, tenemos tres salidas, que se van a poner a uno cuando predizcamos esa clase. Si, idóneamente, aquí tenemos un círculo, debería salir, aquí tenemos wrong prediction, como sale, pero debería salir un uno en este punto. Esta red está entrenando. ¿Cómo funciona esta red? Pues tenemos 28 por 28 píxeles, que van a ir de cero a uno, van a ser las entradas de la red, y van a ir de cero a uno en función de si el es negro o blanco. Si es más blanco, pues será un uno, y si es intermedio, como alguno de estos píxeles que vemos aquí en medio, igual es un cero cinco. Y en función de esas, de 184 entradas, la red va a dar tres salidas. Ahora los disclaimers, hemos explicado esto de forma muy sencilla, pero solo hemos visto un tipo de redes. Solo hemos visto las redes fully connected, y vemos que en esta red todas las neuronas están conectadas entre sí. Todas las neuronas van a la siguiente capa. Esto es un tipo de red que se llama fully connected o MLP, multi-layer perceptra. Son el tipo de redes más sencilla que hay. Desde estas redes, bueno, primero está demostrado matemáticamente que estas redes pueden aproximar cualquier función continua. ¿Qué pasa? Que a veces no son la solución más óptima. Aunque puedan aproximar todas las funciones, hay ciertos tipos de datos, como aquí podéis ver, ya intuir que las imágenes, por ejemplo, no es la mejor red para tratarlas, porque tenemos 784 entradas y muchas, muchas conexiones en esta primera capa. Es una red excesivamente compleja para tratar una imagen. Del resto de redes surgen como modificaciones de estas, eliminando o añadiendo conexiones y añadiendo formas más complejas. Aunque todas las funciones se podrían aproximar con una MLP, producimos redes mucho más trabajadas, mucho más simplificadas para ciertas aplicaciones, como pueden ser las convocionales, las redes recurrentes, luego hablaremos de varios tipos de modelos de redes. Redes probabilísticas también, redes bayesianas. Además, otro pequeño disclaimer, esto lo hemos explicado de forma muy simplificada. Habría que tener cuidado con bastantes cosas. Primero, he dicho que el único grado de libertad son los pesos. Evidentemente, esto es mentira. Yo puedo configurar una red de muchas formas. Puedo poner más neuronas, menos, cambiar su arquitectura, cambiar el número de capas de la red. Además, puedo decidir cosas de su proceso de entrenamiento. Los pasitos que hemos visto que va dando la red en la dirección del mínimo, podemos hacerlos más grandes, más pequeños, podemos cambiar muchas cosas. Estos parámetros los vamos a llamar hiperparámetros de la red. Y además, esto si no lo menciono o alguien que sepa del tema me echaría una buena bronca, hay que tener mucho cuidado con los datos que estamos viendo. No podemos sobreajustarnos a los datos. Una red, podemos poderla entrenar con unos datos, pero puede aprender partes de los datos que no nos son útiles para la generalización del problema. No nos son útiles cuando sacamos el problema de esos datos con los que estamos entrenando. Eso se llamaría sobreajuste. Es una cosa que hay que controlar con mucho cuidado en las redes neuronales. Ya hemos terminado la parte técnica de la presentación. Os dejo aquí unos cuantos recursos. El primero, un podcast de Lex Whitman, que yo soy un buen seguidor suyo, es un profesor del MIT que tiene conversaciones con un montón de gente. Os recomiendo en particular los primeros episodios que son ya de hace unos años, pero es un compendio de las mejores mentes del mundo de la inteligencia artificial y del machine learning hablando con él durante una hora. Si sois buenos frikis como yo, os gustará esto. Aparte, los cursos de curso de AndroidNG es una persona que popularizó el tema de cursos online gratuito sobre el machine learning. Muy, muy interesantes. Los tenéis gratis en internet. Estos dos son los que más gente ha hecho. Creo que ya van por el millón de alumnos. Aparte, os insito, cualquiera que programe en esta sala sabrá a lo que me refiero, os insito a buscar en Google. Muchas veces Google es nuestro mejor aliado y en este mundo que está tan en auge tenemos un montón de gente que escribe artículos, además muchas veces de forma desinteresada, que son muy, muy útiles. Plataformas como Medium, Towards Data Science, incluso vídeos de YouTube, muy, muy útiles para aprender por su cuenta. Y luego, lo que os he prometido, el que quiera saber un poco más el proceso de entrenamiento de las redes, hay un artículo de tres nombres que si habéis visto los vídeos del seminario sonarán, lo que se conoce como Sagrada Trinidad del Deep Learning, Jan Lecun, Joshua Benjo y Geoffrey Hinton son un poco las personas que permitieron que a partir de 2006 empezara a hacer un boom el Deep Learning, mientras que los algoritmos se pensaban en los años 80, 90, yo creo que es de los 80 y tantos, pero a partir del 2006 hay un boom por una serie de factores en Deep Learning y este artículo que escriban en la revista Nature explica fenomenal todo el proceso de aprendizaje de las redes neuronales profundas. Esto consiste en la presentación. Para terminar, un pequeño repaso y ya prometo que termino que no se quede muy de tiempo. Hemos visto qué es una neurona cada una de las células individuales como postulábamos al principio que componen una red. Hemos visto qué son los pesos, las conexiones que conectan una neurona con otra. Hemos visto qué es la función de activación, una pequeña función en la que tampoco hemos entrado en mucho detalle pero que permite aprender funciones que reside dentro de cada una de las neuronas. Hemos visto qué son las distintas capas de la red neuronal y hemos visto sobre todo la definición de red neuronal. Mapea salidas en función de las entradas. Le vamos pasando datos, entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida y conseguimos una función que con las entradas parecidas a las que le estábamos dando va a pedir salidas parecidas. Y el proceso de entrenamiento es en el que hallamos los pesos y determinamos la función. Conclusiones de la presentación. Una red neuronal artificial es un sistema que aprende una relación entre unos datos. ¿Por qué son interesantes? Porque están inspiradas en el cerebro humano y porque aprenden relaciones solas mediante un algoritmo de optimización. Tiene aplicaciones muy diversas. Si tenemos muchos datos de calidad podemos aprender su relación intrínseca. Podemos resolver un problema con datos. En vez de intentar aproximar la función que define un proceso podemos directamente generar datos de ese proceso y aunque desconozcamos la función la red neuronal la va a aproximar por nosotros. Un poco coger el problema con fuerza bruta. Para entrenarlas aplicamos descenso del gradiente para encontrar los pesos y una vez entrenada mi red ha aprendido la función y puede predecirla. Y nada más. Muchas gracias a todos.